Nuestra amistad Nuestra amistad Tiempo después de habernos conocido No inmediatamente Nuestra amistad Nace cuando yo vuelvo de Estados Unidos En el año 60 Fin del 68 O sea, en cierto modo Septiembre, 68 Y en este momento Todos habíamos tenido tomando una conciencia De lo político Que lo fundamental era Que había que dejarse de joder con Lo que hace el artista Ni más que enseñó Participar en un cambio En un cambio social Y muchos habíamos dejado de hacer obra Él y yo Por razones distintas Sin conocernos Mucho Si no cada uno en su proceso Tiene un proceso de época Cuando volvimos Nos encontramos en Reuniones que se hacían en la sociedad Técnicas prácticas Sobre cosas De carácter político Que iban un montón de gente Que no eran artistas Sociólogos Escritores, etc. De ahí viene Nuestra amistad Con alguna gente Como Como Pepe Nún Pepe Nún, portantiero María Brown Que iban en ese momento Marginalidad Se discutía La propuesta de marginalidad Que era un trabajo Que hizo Pepe Nún, portantiero Y creo que María Brown Dito Marín, me parece Sobre la marginalidad Marginalidad en Argentina Y que tenía críticas Sobre todo Se llamaba Aquel Amigo Trotskista Que teníamos Bueno, no me acuerdo Que le hicieron una crítica Y a raíz de eso Se hizo esta Discusión en la SAP Sobre ese problema Donde estaba Pepe y demás En fin Dos razones Para dejar de Para dejar En ese momento De producir obra Eran más o menos Las mismas No, eh Yo te puedo decir Por qué yo dejé Y creo que eso es una cosa Muy particular mía Pero se juntó Con la conciencia Que estaban elaborando otros Yo Hablaba de Asumir el caos Y había llegado A instalaciones muy complejas Difíciles de vender Guardar Trasladar Etcétera En un momento Me dije Hay que desensillar Hasta que aclare Y dejé de pintar Esa es mi razón Al mismo tiempo Yo estaba escribiendo Un libro que después No publiqué Que era El arte entre la tecnología Y la rebelión Y que estaba tomando conciencia De una cantidad de cosas Como se elabora la imagen Y yo estaba en ese momento Que el arte latinoamericano Para ser latinoamericano Tenía que estar presidido Por una revolución Que es decir Y por eso publiqué una vez Había hecho el eslogan El arte de América Latina La revolución Bueno Aún no me lo creo tanto eso Y puedo hablar después ¿Por qué no lo creo tanto eso? Pero en ese momento Pero en ese momento Lo creía Y ahí Y ahí entonces Este Paré Pero ahí es donde Coincide En ese punto Coincide con un proceso Que estaba haciendo también León Y que estaba haciendo Renzi Que estaba haciendo Renzi Que estaba haciendo Pablo Suárez Que estaba haciendo Jacobi Margarita Paxa Que estaban haciendo una cantidad de gente Sí Sí que hicimos Tucumán Arde ¿No? En el 68 En el 68 Después Que yo no participé Por empezar Yo no estaba Porque yo estaba en Estados Unidos Porque aunque parece curioso Yo estaba en Estados Unidos Pero a mí El viaje a Estados Unidos Me ayudó mucho A tomar con ciencia política A veces Es mejor tomar con ciencia política De Estados Unidos Que estar en Moscú Este Bueno Yo hice en el 65 Hice La civilización occidental y cristiana El avión ese con el Cristo Y Ese lo hice Después de Varios años De trabajar en arte abstracto Que también formó parte de la Bienal Creo No lo habíamos mencionado También formó parte de esta pieza Sí Fue parte de la Bienal Que En realidad A Storr Le parecía que no había que ponerlo Porque era Era Tenía como 20 años O 30 No sé Y yo le dije que a pesar de que era muy Tenía muchos años Era muy actual Todo el avión Todo el avión Pero que tontería Si no lo hubiera fue No, si lo puso Lo puso Sí, lo puso Sí, 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 sí Pero ¿Cómo pudo haber dudado? Bueno, sí ¿Cómo pudo haber dudado? Bueno, lo cierto es que hice el avión ese Bueno, lo cierto es que hice el avión ese Después de Unos años de ser arte abstracto Y como me lo rechazaron En el No lo quise exponer Romero Obrez Entonces dejé de hacer Prácticamente Hice solo algunas obras de Política De arte político Y después en el 72 Ya dejé de hacer Hasta el 76 Que me fui a Brasil Y ahí ya comencé a hacer De nuevo arte Pero ya como Con idea de De vivir del arte Cosa que Que durante 30 años había hecho Y había Había vivido de otra cosa Ah, pero ahí hay algo En lo que decís, León Que pareciera como que hay una diferencia Entre El arte El arte real Que uno siente Que te lo rechazan El político Y el otro Algo que es Bueno, para vivir del arte Yo creo que Los dos Son absolutamente Auténticos Este Y sobre todo en vos Una cosa Es el Es decir Porque cuando Es decir Es la estructura De escultura Turas y demás Es arte abstracto Pero está llena De aproximaciones A una A una sensibilidad Que Que no es Que no la se Para vender Sino que la sé Porque la sentís Y porque Y porque Lo crees Y lo otro también Lo crees Lo político Es decir Pero son como dos Como En vos hay como Como dos Motores Motores Que en un momento Vos le das privilegio A uno Y en otro momento Le das privilegio A otro El de la conciencia política Y el de la conciencia sensible En ese sentido En ese sentido Vos sos un poquito Esquizofrénico Pero Vos notas que Las personas que gustan De tu obra Están divididas Entre esas dos líneas No Creo que Se las aceptan totalmente Vos que pensás Bueno Acá tengo algunas cosas Sobre la iglesia Están Muchos católicos Y la iglesia Estuvo muy en contra De esas cosas Y ahora tengo otras Sobre la iglesia Que también me imagino Que están en contra Es decir Hay gente que Había católicos Que a pesar Era una muestra Que tenía casi todo Era arte Inofensivo Lo llamo yo Y este Y tenía también Un cuartito Pintado de colorado Con obras Eran infiernos Al revés En vez de dar infiernos Con Que yo pienso El infierno Es una Es una cosa terrible Meter en la cabeza De la gente A eso le ayudó El arte De Miguel Ángel Y el Yotto Etcétera Meter en la cabeza De la gente Que los que piensan Distinto Merecen ser castigados Eso Lo metió Occidente Por todas partes Desde Desde el principio De su historia Pero Por ese motivo Hice Esas obras Y esas obras Estuvieron en contra De él En cambio Muchas otras obras No Es decir Hay gente Que le gusta parte de mi obra Y no le gusta la otra Bueno Hay gente que no le gusta nada Ninguna Yo creo que la gente O no le gusta lo tuyo O le gusta lo tuyo Y si le gusta lo tuyo Le gustan las dos cosas Es decir Porque ya Yo ya creo que Se ha producido una síntesis En las dos versiones No Pero Yo creo que No es muy artístico Una 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 plancha De hacer bifes Con un cristo Yo creo que De arte no tiene mucho Si tiene Tiene Que la firme No Porque el arte No es meramente El oficio El arte Es la proposición De una idea Entonces Es el conceptualismo Es la proposición De ideas Ahí es donde Te encargan Que son conceptuales Cosa que yo no creo Que sea conceptual Pero Que maneja el concepto Si Ahora en ese sentido Yo también creo Que manejo el concepto Pero Se visualizan Lingüísticamente En el sentido Del arte Como lenguaje De otra manera Pero Lo que pasa Es que la gente llama Arte conceptual Al arte Al arte Que está asociado A A sustantivos Estoy hablando de esto Esto está la imagen De esto Estoy hablando De esto Está en la imagen El arte abstracto Desconcierta Porque no hay sustantivos O hay que adivinar El sustantivo Entonces Este Es eso Y a mi Me interesa La interrelación Entre sustantivos Adjetivos Verbos La margen Gerunta Gerunta Es un margen No, yo creo que El arte conceptual Es donde la idea Es Es Más fuerte Que la imagen Que no necesita imagen Pero la idea La idea Necesita De sustantivos ¿Qué sé? Es decir Yo estoy hablando de esto Ya sé, pero ahí Entonces En realidad En realidad En realidad El arte conceptual Es un avance Dentro de la historia del arte Y es un retroceso Porque es como Es un retroceso Muy así A lo Evidentemente Como A lo Muy figurativo Si no entendés De que estoy hablando No entendés nada Ah, pero a mí a veces me gusta Entender lo que no estoy hablando Para entender otra cosa Ah, no Eso es en silenidad Eso es en silenidad No, pero La causa De lo que motivó Los sustantivos Cambian Es lo que te estoy diciendo No, pero Los sustantivos Que veían los Los egipcios De la época Y los que vemos Ahora Que son Muy lindas Este Son diferentes Por supuesto Y tenés todas las razones del mundo Pero Lo que yo quiero decir Es que en la actualidad Hay una idea De 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 insistir Sobre los sustantivos De ahora En el entendimiento De ahora Y Este Y bueno Por suerte Existen Los otros sustantivos Que los comprende uno A pesar De que uno no sabe Por qué Carajo Las imágenes Del arte egipcio Por ejemplo Han sido creadas Pero De todas maneras Uno lo comprende Y ¿Qué es comprender En ese sentido? Es otra manera De decir No es que uno comprenda El motivo Sino Lo que uno comprende Es que a uno Le llega Y por qué le llega Y le llega Porque Justamente Porque le mueve el piso Porque Porque le da Otra perspectiva Sobre Sobre El ser humano Sobre los conceptos Y demás Pero En ese sentido Pero para mí El arte conceptual Tiene un aspecto Un poco reaccionario Ha vuelto Al asunto De Hay que hablar de esto Que tiene que ser entendido Bueno Hasta por un chico Siempre 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 Las vanguardias Fue así Siempre Siempre Las vanguardias del que lo mira. Por ejemplo, yo creo que los que miraban las cosas de Miguel Ángel y de Frangelli son completamente reaccionarios. El significado, el sustantivo, el significado de esas obras, del castigo al diferente, son absolutamente terribles, ¿no? Y sin embargo las obras son bastante buenas. ¿Pero por qué son buenas? Porque significan otra cosa. No, no, sí, bueno. ¿Por qué no hay transparencia absoluta con lo que están diciendo? No, pero por ejemplo, Miguel Ángel, a vos que te gusta meterte con Miguel Ángel, la selada familia, la selada familia, ¿veis ahí el cuadro de la Virgen? Y detrás una cantidad de hombres en pelota. ¿Qué carajo hacen esos hombres en pelota detrás de él? Y ahí se le escapó a él, se le escapó a él, se le escapó a él. Sí, posiblemente algunos vean el sustantivo en otra forma. Pero en gran parte lo que hacen esa gente es ilustrar cosas terribles de la religión. El castigo al diferente. Lo ilustra Miguel Ángel y lo ilustra el yote y lo ilustra el angélico, ¿no? Ahora, uno puede decir que el arte está por encima de lo que es, puede ser que esté por encima, pero eso existe. La ilustración por parte de los artistas de las cosas terribles de la religión es una realidad. Ahora, ¿se puede decir que Miguel Ángel te enseña, además del castigo al diferente, te enseña una maravilla? Puede ser, ¿no? A algunos sí, a los otros no. Esa es. Lo que pasa es que también hay que entender a los artistas en su época. En Miguel Ángel hay que entenderlo en su época. Yo creo que vos si hubieras vivido en esa época, tenías razón. Sí, posiblemente. Lo que te digo es que, aparte de entender o no entender lo que pensaba Miguel Ángel, qué difícil en este momento saberlo. Aparte de eso, lo cierto es eso. Ellos ilustraron el castigo al diferente, la intolerancia. Y la intolerancia es el origen de una cantidad de la casa de brujas, la casa de esclavos, la matanza de aborígenes. Todo eso es, en parte, consecuencia de Miguel Ángel y la Capela Sistina. La Capela Sistina y Auschwitz están así, ligados, pero a fondo. ¿Por qué? Porque está el antisemitismo de la Iglesia y todas esas pinturas ilustran también lo que dijo San Pedro, que los judíos mataron a Jesús. Todo eso sirve para que la Iglesia sea antisemite y siembre el antisemitismo.